Desde San Andrés, un saludo a todas las maestras, educadoras, investigadoras, líderes, jóvenes, estudiantes, hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer, pero más que solamente celebrarlo hoy, es un trabajo que debe ser de todos los días, pacto por Colombia, pacto por la equidad, pacto por las mujeres, y allí el sector educación tiene un trabajo enorme en el que tenemos que seguir concentrando los esfuerzos, cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano, hablar de una paz con legalidad en esos territorios, llevando las distintas oportunidades de acceso, tanto a doble titulación, educación superior, pero también los mejoramientos en primera infancia, y eso también pasa por ver las mujeres líderes y empoderadas en otras áreas distintas a lo que tradicionalmente se piensa, la red de mujeres STEM, esa posibilidad de programar, de liderar pensamiento computacional y muchas otras áreas, pero también pasa por la creación de un proyecto de vida no importando en la región que estén, con las oportunidades de doble titulación, de educación superior y gratuidad, y un trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mujeres desde la ciencia, la voz para resolver los distintos problemas del país, pero también rechazamos y trabajamos todos los días por no aceptar ninguna acción o forma que vulnere sus derechos, ninguna forma de violencia, y que trabajemos todos por protocolos serios, por un trabajo en prevención, para dar las garantías de esa voz, de esos derechos y de ese empoderamiento, a todas las niñas, mujeres del país, un reconocimiento y seguir trabajando todos los días, porque su voz se escuche cada vez más alto, y porque puedan ejercer todos sus sueños y todos sus anhelos, y contribuir a un país cada día mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!